Bienvenidos Que buena onda Que buena onda Gracias Mira lo que has hecho con todo lo nuestro Y esto es para ti Échame a mi la culpa De todos tus temores Y tus desventuras Yo solo te hablé de amores Y te subes por el chorro Interpretando cosas Ciudad traicionera Interpretando cosas Y yo que te entregué mi vida Mis secretos, mis colores Toda mi existencia Me engañaste Y me mentiste Me metiste en un lío No, no se hace eso Ciudad traicionera No se hace eso Toca mi amor Graública Sai tu nombre No, no, no Te la sentine Fue como una puñalada Teleserie mexicana Con derecho a todo Muy cargada al maquillaje Pa' esconder la culpa Que lleva por dentro Ciudad traicionera No seas eso Ciudad traicionera Lo llevas por dentro Y yo que te entregué mi vida Mis secretos, mis colores Toda mi existencia Me engañaste Y me mentiste Me metiste en un lío No, no seas eso Ciudad traicionera No seas eso Ciudad traicionera Ciudad traicionera Lo llevas por dentro No... No... No seem así Mi justinete No... 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 ¡Gracias!